Y este contexto que tenemos ahora se entiende con el gobierno de ahora, con los gobiernos de Calderón, con los gobiernos de Peña Nieto, el PRIAN, que para el efecto de la inmigración es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los días de Ferro Sur como tal, este trato que dan los migrantes están contados, porque nadie puede estar encima de los derechos humanos, nadie, ni mucho menos una empresa. Los días en que las empresas, los poderes fácticos capitalistas mandaban sobre el gobierno y sobre los derechos humanos están contados. El primero de junio la gente dio un paso muy importante, decisivo, para votar por el cambio. Y el cambio es en ese sentido. Las cosas en su lugar, los poderes fácticos capitalistas, la empresa y los intereses privados, están por un lado, pero sometidos a los derechos humanos. No puede ser como hemos visto ahora. Entonces, a partir del nuevo gobierno, Ferro Sur no puede tener las libertades que se han tomado sobre espacios concesionados que puedan estar por encima de los derechos humanos. Eso no puede ser. Muchas de las cosas, por ley, tendrán que cambiar y someterse a los derechos humanos. El quinto visitador ha sido un funcionario de escritorio, nada más residencial que oficina. Si de veras fuera un verdadero quinto visitador, sería un visitador itinerante que estuviera yendo a todos los conflictos. Yo no lo he visto nunca en lugares donde ha habido atropellos a los derechos humanos de las personas migrantes. En este caso, por ejemplo, en esta empresa yo hubiera sacado la cara porque él es el hombus persona abocado a defender los intereses de los migrantes. Hemos tenido que sacar la cara a más de 500 defensores y defensoras de derechos humanos porque él es omiso. Entonces, lo acabo de ver el 9 de septiembre, tuvimos una nueva agresión del Instituto Nacional de Migración en Rodríguez, Clara, Veracruz. Entonces, yo estaba en el albergue de manos en el camino de la ciudad de Estepec y cuando me enteré de vez inmediatamente me trasladé allá. Pero él nunca lo vi, nunca estuvo allá. Y así van mis visitadores, sí, pero qué cómodo, ¿para qué estén ahí? Si tuviera más sensibilidad, él iría. No dejaría nada más que sus visitadores lo hicieran. Por supuesto, que hay visitadores muy buenos, como la licenciada Elisa Belalas Rodríguez, la coordinadora de la CNDH en Oaxaca, y que va a ser, si es que el Senado así le parece bien, la próxima ombudspersona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero por eso está propuesta ella, porque ella sí es itinerante y va para todos lados.